La chica del cabello negro y ojos pardos Me sigue deslumbrando si apago la luz El único motivo pa' seguir cantando Pa' fumar de vez en cuando Pa' correr detrás del bus La que siempre discute y acaba ganando A veces por carácter o razón La única diva que nos ata con exaltos Pasa todo el día brillando Tiene el alma en Hollywood Alguna vez hemos estado hablando de Madrid Solo avanzando, no nos van a decir nada Porque si me muero, quiero que sepas que fui el primero Que te he escuchado mucho antes de alzar la voz Y si yo me muero, quiero que sepas que fui el primero Que iba a recorrerse el mundo entero Por un zapato de canto Pintura de color para mis días grises Experta en cicatrices Abogada de pasión Ella hace que valga la pena arrepentirse Luchar hasta morirse Y incitar al descontrol Alguna vez te he visto sola huyendo de ti Sin saber que te esperaba Alguna vez hemos estado hablando de Madrid Solo avanzando, no nos van a decir nada Y si me muero, quiero que sepas que fui el primero Que iba a recorrerse el mundo entero Por un zapato de cartón Por un zapato de cartón Porque si me muero, quiero que sepas que fui el primero Que te he escuchado mucho antes de alzar la voz Y si yo me muero, quiero que sepas que fui el primero Que iba a recorrerse el mundo entero Por un zapato de cartón Por un zapato de cartón Y si me muero, quiero que sepas que fui el primero